YG, WG, que me guayan, guayanse LPSC, CTV, vayan, vayanse Mienteme, di que todo está bien No oí quejas cuando me alejé Mami, un baile más y me mando a mudar Una copa más y empiezo a recordar Oh, we're the booty Que yo ya sé que no Que no he visto de Cuyi Pero antes tampoco ¿Qué quieres decir? Con lo que hice estuvo mal ¿Qué quieres decir? Contarlo estoy en tu ciudad Gózate mi ciudad, yo estoy a mil Y a mi padre tres días en Navidad No sacaré hueco pa' ti Gu, gu, cuti, gu, malas pianas, agu y tú Dos AM en Tenerife, hago dos faltas tú Agüita con azúcar, te agüita las agujetas Me das clase de quizoma y luego me duermo tú Mami, que yo nunca tuve, pero ya avisé Que aquí no se puede, que va a cracker más si te Guayas, te avisé que me guayan, guayanse LPGC, si te en vez, vayan, vayanse Mami, que yo nunca tuve, pero ya avisé Que aquí no se puede, que va a cracker más si te Guayas, te avisé que me guayan, guayanse LPGC, si te en vez, vayan, vayanse Mami, que yo nunca tuve, pero ya avisé que me guayan, guayas, guayas, guayas Mami, que yo nunca tuve, pero ya avisé que me guayan, guayas, 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 guayas